... Con otros dos pedazos, señores, voy a subir este escalón. Voy, voy, voy. Hola, ¿cómo estás? Hola, doctor. ¿Qué tal, Ani? Paso pena y Mónica Naranjo. Pero bueno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Tú por aquí. Hablando, discutiendo ciertas historias muy interesantes con el doctor y con tu compañero. Sí. Un médico de estética. El mejor presentador del panorama televisivo. Es muy guapo. Y una cantante ya con una historia detrás. ¿Qué hacéis aquí todos juntos? Cotilleando. Estamos cotillando. ¿A mí? No, mira. Ah, ya, ya, ya. Que aquí se va a cocer algo bueno, ¿no? Exactamente. Además, yo estoy sacándole. Mira a la Mónica Naranjo. Estamos aprendiendo. Mira, ahí detrás, ahí detrás. Mira esas imágenes. ¿Tú crees que se puede hacer algo con esta cara, Juan? Yo creo que siempre se puede hacer algo. Siempre podemos mejorar la piel de todas las personas independientemente de su edad. Para empezar, le hace falta la ducha. Nuevo videoclip de Mónica Naranjo. Una sorpresa que tengo preparada para ti que vas a alucinar. Y todo esto en nada, ¿verdad, jefa? En un minutillo. Ahora, ahora. Make You Rock. Make You Rock se llama el nuevo videoclip de Mónica Naranjo. Buena amiga y vieja amiga de esta cita nos conocemos. Tú y yo que nos lleve 20 años, madre mía. Me estabas preguntando, ¿cuántos años tiene la tuya? Y el mío tiene tantos... Lo que ha llovido. Imagínate, lo que ha llovido. La de cosas que han pasado. Y todo lo que hemos vivido, Ande. Sí. Mucho. Mucho. Y muy rápido, Mónica. Mucho. Muy rápido. Pero también tienes la ventaja de que siendo lo jóvenes que somos, sabemos todo lo que sabemos. Con lo cual está muy bien. ¿Tú sabes mucho? Bueno, con 38 creo que sé un poquito bastante. Caray, ya lo creo. Sí, creo que sé un poquito bastante. Al menos sé ya lo que quiero y lo que no quiero. Y eso ya es mucho. ¿Y qué es lo que no quieres? Ni de coña, no. Yo esclavizarme más. No. ¿Has estado esclavizada? No, pero vamos a ver. En el día a día, y además en un trabajo como el nuestro, requiere siempre una disciplina... Sí. ...un tanto ya llevar al extremo en todos los aspectos en la vida. Entonces yo creo que está muy bien su trabajo, es muy bonito, pero también hay que vivir. También tú paraste un tiempo. Con 27 años paraste. Por eso te estás refiriendo a ese parón que tuviste con 27 años. Sabes, entonces, yo es una cosa que a veces cuando vienen compañeros nuestros, es algo que yo siempre aconsejo. Bueno, pues si estás tan cansado o tan cansada, para. Pero ahí es donde... Hay que tener cabeza para parar en algunos momentos, ¿no? Yo no sé si es un poco cabeza, yo no sé si es un poco desesperación o es un poco ya también que ya lo piensas, que directamente ya lo dejas y dices, mira, no sé qué va a suceder, pero a partir de aquí o soy yo o es la salud. Bueno, vuelves con fuerza con este videoclip que es impresionante, se llama Make You Rock y que habla, es una especie de mensaje subliminal a las madres sin tuyo o a alguien que no te deja hacer lo que tú quieres o realizar tu sueño. Por eso hemos pasado todas, Ander, hemos pasado de ser hijas, nuestras madres nos decían, por aquí no vayas porque te vas a caer. Y te caes, y te levantas. Y te levantas y no pasa nada. Y luego le dices a tus hijos, no te... Pero esto es un error, porque tenemos, debemos dejar a nuestros hijos que cometan esos errores porque también eso hace que curtan su personalidad y eso, quieras o no, suma a lo que es el terreno más emocional que es el más importante. ¿Y cuál de los errores que tú has cometido no te gustaría que le pasara a tu hijo o tu hija en un futuro? Es que yo tampoco he cometido errores muy graves, a lo mejor no. Yo he sido más una persona que he ido, tampoco he sido una persona que me haya adelantado y que haya siempre pensado en el futuro, no. Yo creo que siempre me he dejado llevar un poco por la vida, ¿no? Lo único que, bueno, pues a lo mejor si pudiera enseñarle algo a Aitor, que es mi hijo, lo que le enseñaría siempre sería que... Cuando uno se cae, se tiene que levantar. Tú te paras con 27 años, una edad en la que muchos músicos tienen una catarsis que les lleva a muchos a la muerte. Vease, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, que en un momento de su vida, cuando tienen un éxito muy, muy pronto, les llega la muerte. ¿Tú en algún momento de tu vida intuiste que ese momento estaba cerca a los 27 años? ¿O que estabas llegando a rozar algo peligroso? Vamos a ver, muchos de los artistas que has mencionado, muchos de ellos tenían unas depresiones muy grandes y obviamente tenían también unas adicciones muy graves. Es que aquí también se confunde el tema de lo que son las drogas. Hay muchísimas personas que carecen de serotonina, pues sabes que la serotonina es algo que es necesaria para el equilibrio emocional y psíquico. Entonces piensan, bueno, tomando esta medicación voy a tardar más, pero si de repente me tiro por aquí, por aquí realmente puedo seguir sobreviviendo, pues ¿por qué no? Porque es una cosa que la tengo a mano, ¿no? Y nadie lo va a saber. Pero una cosa pide más y pide más y ahí es donde se cae. Yo creo que eso forma también a veces parte no solamente de una depresión estoquímica, sino también a veces del hastío que esto produce. Pero esos parones, en tu caso, fue un parón inteligente de decir no puedo más, ya está, hasta aquí, cargo pilas. Y cargas pilas de una manera que vuelves una vez más esa Mónica Naranjo que nos enamoró a todos y que nos sigue enamorando hoy porque esta señora es una pedazo señora. Ay, gracias. Enamoró, por ejemplo, a Luis Nemolato. ¿Sabes quién es Luis Nemolato? Mira, mira a tu derecha. Mira a tu derecha un señor muy llamativo. ¡Fuerte aplauso para Luis Nemolato, por favor! ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ya sé, siéntate a tu lado, siéntate a tu lado porque sé que es tu diosa. Hombre, claro. Parecen de mentira, son tan bonitos que parecen de... Italiano, además. Es que además he dicho, no me voy a poner yo hoy llamativo, además. Que yo te conocí cuando llevabas el pelo, era con Palabra de Mujer, con aquel disco, con la suerte de entrevistarte entonces. Y luego con Minash, con Mina, que Ani y yo la adoramos. Y la verdad es que estar aquí contigo, o sea, es que... y con Ale. Bueno, respira, respira, que voy a seguir con emociones. Estoy nerviosa. ¿Me puede seguir una cámara? ¿Puedo? Aguado, ¿puedo moverme? Ah, no, le voy a dar tiempo. Es que ¿sabes qué pasa? Que es que esta señora con el tema del fenómeno fan es así. Hemos tenido un espontáneo... Mira cómo me pongo para para la cama, mira. Y no lo hago yo solo como fan, yo para... o sea, tú para mí. ¿Qué te parece? Hemos tenido un espontáneo... Gracias, Pablo, gracias, fan. Un poco así como... Un poco así como... Un poco así como...